Esta espera, esta interminable espera, ha sido mi penitencia. La penitencia original, tan antigua como el milagro mismo. La que me nombró primero entre los penitentes, perpetuo por su gracia, perpetuo para guardaros esta eternidad. Milagro mío, atended mi ruego. Otorgadme vuestra bendición para cumplir con vuestra santa encomienda. Cubrid mi cuerpo con heridas. Lacerad el pergamino ajado que cubre mi carne. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. ¡Suscríbete al canal! 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 No ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. Marchico Fravillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!